hola parceros como están bienvenidos a su canal los maestros del misclic buenos días buenas tardes buenas noches estén donde se les envía un fuerte abrazo un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos este vídeo es presentado por shitter cake creator team el día de hoy te traigo un vídeo para que tengas una especie de guía de dos eventos que están muy divertidos muy jocosos y muy chéveres con los que vamos a poder obtener muchas recompensas que son el evento de cadena del destino y el evento de disfraces de halloween así que si quieres saber cómo funcionan estos eventos te invito a que me acompañes a ver este vídeo ya bueno arrancamos este informativo guía para que entiendas cómo debes hacer el evento de cadena del destino lo primero que tienes que conocer cuáles son los premios tenemos unos eventos unos premios que se nos muestran acá en la información de las recompensas pero también hay un premio es el de cofre de diamantes que sale cuando tú logras la combinación de sorprendido empezamos con la exclamación de atena que es para mí el mejor y que tienes que lograr primero las gemas comunas a nazar también tienes que buscar que buscar las gemas r a y las gemas avanzadas tenemos también piedras de refinar candados y los cofres de fragmentos cofrecitos de flores piedra de protección de la voluntad y esto es muy importante que es la voluntad el cupón de voluntad de afecto que para mí es uno de los mejores premios que puedes lograr cuáles son las recomendaciones que yo lo primero buscar tratar de buscar el sorprendido si lo quieres y el sorprendido lo puedes buscar con el fantasmita cuando tú logras ubicar por ejemplo el espíritu de malbor y le das iniciar vas a ver que te va a salir en el premio algo que hice sorprendido y cuando le das reclamar te da un cofre de entre 5 y 30 diamantes ese es el primer truco que tengo el segundo es que puedes irte y te vas con hallar a shiki o con saga vete con saga y podré podrías obtener si tiene suerte la exclamación de atena no sombra tenemos sombra que son candados pero queremos la exclamación de atena que podremos ubicar con la exclamación de atena vete con chura vete con chura a ver si chura tienes que mirar quiénes son los que están dentro de la exclamación de atena y tratar de probar suerte aquí me dieron a mi enemigo y nos dan cupones a mi enemigo cupones sorprendido diamantes y la exclamación de atena que es la más difícil en ese te hará te pueden dar gemas de invocación avanzada espero que te haya gustado este mini clip para que puedas entender cómo hacer la cadena del destino y cuáles son los mejores premios ahora te invito a que veas conmigo cómo se hace el evento de halloween para que puedas obtener también las recompensas ahora llegamos al segundo evento la invitación de fiesta fiesta de traje este es un evento que tienes que entender y que es muy chévere aquí nos van a dar unas pistas los cuales son la primera pista travieso e inteligente y nos dan unas recompensas y estas recompensas las puedes canjear o las puedes reclamar en el truco o trato ya esa es la forma más más fácil de poder utilizar o de poder maximizar las recompensas y realizar este evento en fiesta de traje lo que tienes que hacer es darle al botón de unirte y cuando le das a unirte te redirigen al santuario tienes que tener en cuenta las dos pistas si tú vas así como voy yo automáticamente me redirige y me llevo donde está la pandora ya la fiesta de esta noche es un montón de evacuadores por lo que no quieren jugar contigo si te vistes así me dice que no porque no voy con el vestido que debe ser este yo me regreso para la ciudadela y teniendo en cuenta las pistas cambio mi vestidura o cambio el personaje aquí le doy reemplazar capitán y según la pista que me dieron pues simplemente lo que tengo que hacer es reemplazarlo y volver a donde pandora a hablar con ella cuando dicen inteligente y pequeño yo pienso en el kiki con con su skin de músico ahí nos vamos a la ciudadela y vamos a tratar de probar suerte a ver si con este skin damos con el chiste y se puede haber niño pequeño si alguien no te adulces esta noche solo haz trucos y me dan las recompensas adivinamos con el kiki músico podemos obtener estas recompensas de esta forma puede ser ir haciendo día a día según las pistas cambiando el capitán dirigiendo de la ciudadela y hablando con la pandora para que tener estas recompensas espero que esta aplicación de estos dos eventos el evento de cadena del destino y el evento de fiesta de traje te haya servido para que lo entiendas y para que no gastes tanto tiempo y puedas maximizar todas tus recompensas así que espero que espero sinceramente te ha servido este vídeo y me despido de todos diciéndoles gracias a estos tales sean felices galvalet dice y hasta la próxima nos vemos este vídeo fue presentado por super cake y de todo team